Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Halil Ibrahim Seyhan, quiero tener un hijo con él. Halil Ibrahim Seyhan, el popular actor del mundo televisivo turco, llamó recientemente la atención con una declaración que sacudió la agenda de la revista. Hablando sobre su ex novia y coprotagonista Sla Turcoglu durante una entrevista, Seyhan sorprendió a todos diciendo, quiero tener un hijo con Sla. Esta declaración volvió a poner en la agenda la dinámica de la relación entre los dos famosos actores. La historia del encuentro de Halil Ibrahim Seyhan, y Sla Turcoglu comenzó en el set de la popular serie de televisión Emanet, que protagonizaron juntos. La armonía y la historia de amor que mostraron en la serie se vio reflejada en la vida real con el paso del tiempo. Su amistad en el set rápidamente se convirtió en amor, y el dúo anunció al público que estaban juntos tanto en la pantalla como en su vida privada. Sin embargo, esta historia de amor no duró mucho. En 2022, la relación entre ambos terminó con una decisión repentina. Aunque la pareja prefirió guardar silencio sobre el motivo de la separación, lo ocurrido tras la separación provocó amplia repercusión en la prensa sensacionalista. Después de la separación, ambos actores se mantuvieron alejados y se concentraron en sus carreras. La última declaración de Halil Ibrahim Seyhan tras esta separación sorprendió a sus fans. El famoso actor compartió con franqueza sus sentimientos sobre su ex novia Sla Turcoglu en un programa de televisión al que asistió. Seyhan dijo, tuvimos una buena relación con Sla en el pasado. Todavía lo amo muy muy y quiero tener un hijo con él en el futuro, dijo. Esta declaración recibió amplia cobertura tanto en la prensa sensacionalista como en las redes sociales. Estas declaraciones de Seyhan crearon gran sorpresa entre sus fans. Si bien los fanáticos que querían que el dúo se reuniera en las plataformas de redes sociales hicieron comentarios apoyando la confesión de Seyhan, algunos criticaron esta declaración por traer un tema privado al público. Sobre todo era motivo de curiosidad saber si había una nueva esperanza para la relación entre ambos. Sla Turcoglu aún no ha respondido a estas declaraciones de Halil Ibrahim Seyhan. Se sabe que el joven actor prefiere centrarse en su carrera y evita hablar de su vida privada. Sus fans y la prensa esperan con impaciencia la actitud que adoptará Turcoglu ante este tema. Las declaraciones de Halil Ibrahim Seyhan plantearon muchas preguntas sobre el amor que la pareja tuvo en el pasado. El hecho de que ninguno de los actores hiciera declaraciones sobre otras relaciones después de la separación reforzó las afirmaciones de que todavía tienen huellas de este antiguo amor. Esta sincera confesión de Seyhan reveló que sus sentimientos por Sla Turcoglu no han terminado a pesar del tiempo transcurrido desde la separación. Después de la declaración de Seyhan sobre Sla Turcoglu, comenzaron a surgir muchas especulaciones en el mundo de las revistas. Si bien algunos comentaristas de la revista sugirieron que esta declaración podría ser una señal de reconciliación. Otros afirmaron que se trataba solo de una emotiva confesión. La cuestión de si el dúo volverá a reunirse ya se encuentra entre los temas más comentados en la agenda de la revista. Halil Ibrahim Seyhan hizo confesiones sinceras en la entrevista no solo sobre Sla Turcoglu sino también sobre la paternidad. El famoso actor dijo, Quiero formar una familia ahora y ser padre. Me di cuenta de esta deficiencia en mi vida, y creo que tener hijos hará que mi vida tenga más sentido, afirmó. Si bien Sla Turcoglu continúa su carrera rápidamente, es conocida por mantenerse alejada de este tipo de declaraciones personales. Turcoglu, que ha emprendido proyectos exitosos en los últimos años, avanza paso a paso hacia la cima en su carrera como actor. En este proceso, su elección de centrarse en su trabajo en lugar de su vida privada revela una vez más el enfoque profesional del joven actor. Estas declaraciones de Halil Ibrahim Seyhan demuestran que el actor ha entrado en una nueva etapa de su vida. Seyhan afirmó que ahora está a punto de formar una familia y hacer planes de matrimonio y dijo, La familia es muy importante para mí. Antes el trabajo y los proyectos eran mi prioridad, pero ahora quiero establecer un equilibrio en mi vida, afirmó. Esta afirmación fue interpretada como una indicación de cuán abierto está el actor a una relación seria. Estas declaraciones de Seyhan causaron amplia repercusión en las redes sociales. Los fanáticos comentaron las sinceras confesiones del actor en plataformas como Twitter e Instagram. Si bien muchos fanáticos declararon que deseaban que Halil Ibrahim Seyhan y Sla Turcoglu se reunieran, algunos también argumentaron que se debe respetar la vida privada de los actores. La prensa sensacionalista sigue de cerca estas declaraciones. En particular, si se reactivará la relación entre Halil Ibrahim Seyhan, Isla Turcoglu se ha convertido en un tema de gran debate entre los comentaristas de revistas. Mientras que algunos programas de revistas afirman que esta relación quedó en el pasado y no volverá a comenzar, otros dicen señala que todavía existe un fuerte vínculo entre los dos. Estas declaraciones también plantean dudas sobre la vida privada de nombres famosos. Mientras que en algunos círculos la franca charla de Halil Ibrahim Seyhan sobre su vida privada fue recibida positivamente, otros criticaron el hecho de que se incluyeran temas privados en la agenda de la revista. Sin embargo, Seyhan afirmó que fue completamente honesto y sincero al hacer esta afirmación. Los fanáticos de Halil Ibrahim Seyhan y Sla Turcoglu también se preguntan si el se reencontrará en un proyecto. La posibilidad de que la pareja, que tuvo una gran sintonía en la serie que protagonizaron anteriormente, se reencuentre en un mismo proyecto, ha creado expectación entre los fanáticos. Esta declaración de Seyhan fue interpretada como una señal de reconciliación entre ambos, según muchos fans. En particular, la confesión del famoso actor de que quiero tener un hijo con Sla fue vista como una señal de que los problemas que tuvieron en el pasado ya atrás. Las declaraciones de Halil Ibrahim Seyhan indican que puede haber cambios importantes en su vida en el futuro. Se espera con impaciencia qué camino seguirá en este proceso el actor, que quiere dar nuevos pasos tanto en su carrera como en su vida privada. La reacción de Sla Turcoglu ante estas declaraciones se ha convertido en uno de los temas que más curiosidad despierta en la prensa sensacionalista. Aún no se sabe si Turcoglu romperá su silencio o dará una respuesta tras estas declaraciones. El sueño de Seyhan de formar una familia, que destacó en la entrevista, apunta a una nueva era en la vida del actor. El famoso actor dijo, quiero hacer un cambio real en mi vida ahora. Concluyó sus palabras diciendo, estoy deseando que llegue esta nueva era tanto en mi carrera como en mi vida privada. Creo que a Sla también le gustaría tener un hijo. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? ¿Podrías compartir tus opiniones conmigo en los comentarios? Adiós. ¡Gracias!